Meditación número 7 de El Camino de la Salvación Por San Alfonso María de Ligorio De la muerte de Jesucristo ¿Quién hubiera podido creer que el soberano Hacedor había querido morir por los hombres, criaturas suyas? Y sin embargo, preciso es creerlo, porque así lo enseña la fe. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue crucificado, padeció y fue sepultado. Así nos manda confesarlo el concilio de Nicea. Y siendo verdad, oh Dios de amor, que vos habéis muerto por amor a los hombres, será posible que entre los hombres haya uno que tal crea y no ame a un Dios tan amante. Ay de mí, yo mismo soy uno de esos ingratos, oh Redentor mío, y tras no haberos amado por miserables y envenenados deleites, he renunciado infinitas veces a vuestra gracia y a vuestro amor. Conque, vos, Señor y Dios mío, habéis muerto por mí, y yo, sabiéndolo, he tenido valor para desconoceros y volveros las espaldas tantas veces. Más, puesto que vos, Salvador mío, habéis bajado del cielo a la tierra cabalmente para salvar a los que habían perecido, según lo declarasteis vos mismo, el Señor, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que había perecido. Mi ingratitud no puede privarme de la esperanza de perdón. Sí, Jesús mío, espero me perdonaréis todas las injurias que yo os he hecho, y esta mi esperanza estriba en aquella acervísima muerte que padecisteis un día por mí en el Calvario. ¡Oh, y quién me diera poder morir de dolor y de amor cada vez que pienso en las ofensas que os tengo hechas y en el amor que me habéis tenido! Decidme, Señor, qué debo hacer en lo sucesivo para reparar tan negra ingratitud, y traedme siempre a la memoria la amarguísima muerte que vos, Dios mío, habéis padecido por mí, a fin de que os ame y nunca más vuelva a ofenderos. Un Dios ha muerto por mí, y aún será posible que yo ame otra cosa que a Dios. No, Jesús mío, yo no quiero amar nada fuera de vos. Demasiado me habéis amado, ni os queda cosa por hacer para obligarme a amaros. Con mis pecados os he forzado a arrojarme de vuestra presencia, mas veo que aún no me habéis abandonado, porque me miráis aún con la afectuosa ternura. Oigo que seguís convidándome a amaros. No quiero resistir más. Os amo, mi soberano bien. Os amo, Dios mío, digno de infinito amor. Os amo, oh Dios muerto por mí. Os amo, sí, pero os amo bien poco. Haced que mi corazón se abrace más y más en el fuego de vuestro amor. Haced que dando a todo de mano, y olvidándolo todo, no piense más que en amaros y daros gusto a vos, Redentor mío, mi amor, mi todo. Oh María, esperanza mía, encomendadme a vuestro divino Hijo. Amén. Amén. Gracias.